Realmente un orgullo poder contar con un músico como es Jorge Araujo, músico reconocido nacional e internacionalmente, poder disfrutar de su show musical, la verdad que engalana a nuestro querido Teatro Martinelli. Muchísimos espectáculos de artistas sanfernandinos, que realmente los invitamos a todos los vecinos a que se acerquen a verlos, porque van a quedar sorprendidos con la calidad de los espectáculos que estamos preparando para esta temporada. Ya he estado acá hace unos años, acabamos de probar sonido y estamos a punto ya de dar sala y de hacer el concierto. Es otro proyecto, es un proyecto solista donde hago canciones, toco mucho la guitarra, abordo diferentes instrumentos, me divierto bastante, es lo que me ayuda a componer, entonces me respeto eso y lo muestro. Esta sala la verdad que es maravillosa, así que ojalá vuelva pronto a tocar. Me parece muy bueno para la comunidad, que haya estos eventos culturales, hay pocos lugares, me parece espectacular. Lo vi hace dos años y medio más o menos, en una clínica de batería que tuvo acá, justo acá. Estudio batería con Maxi Larreta, que fue alumno de Jorge, así que fue un montón de cosas que me trajo acá. Siempre vengo cuando hay oportunidad y es una posibilidad buena que lo traigan acá a la zona, yo lo había visto en Capital cuando tocaba con Martel, con toda la banda, y bueno, ahora que se presentó por acá, me acerqué, me enteré y me acerqué.